Este invierno también se me va a plegar Porque llego a casa y ahora ya no es espacio No tengo frío, no tengo luz y esa es la gravedad Fíjate que flote cuando llegaba a su casa y estaba dormida No me daba el tiempo, quítate a soltar Una vez lo vi, quítate a plan muy cerca Se rió de mí, cerró la puerta porque el tiempo cruzó en mi mano Ahora cuando tengo frío, me duro en los pies Cuando tengo miedo, me duro en el bebé Me conviene a llevarlo, no sé que va a ser un vestido al fin de verano No tengo frío, me duro en mi mano Pero cuando tengo frío, me duro en mi mano No tengo frío, me duro en mi mano Porque llego a la puerta porque el tiempo cruzó en mi mano No tengo frío, me duro en mi mano No tengo frío, me duro en mi mano Lo que no la aporta porque el tiempo nunca salió a mi favor Cuando entiendo frío me pertengo a pies Cuando entiendo miedo yo no sé que la mejor acción me ha llevado Esa situación que estoy tan bien llorando Sabe que no la cayó Si me ha perdido el momento por todo la triste Un MacNo ni no la cayó rendo frío me pertengo a la c month Con distance, visita martes! Antes de responder frío me pertengo elle No me hacemos히 en cruz Nunca ni la cayó Un MacNo ni niña malabas! ¡Gracias! ¡Gracias!